¿Cómo están todos? ¿Preparados para un fin de semana marcado por el calor en gran parte del país? Bueno, les voy contando que el sábado y el domingo nos esperan jornadas bastante calurosas, agobiantes, tórridas en gran parte de la Argentina, en lo que se enmarca la ola de calor que está invadiendo al área central, al norte de nuestro país y a gran parte de la Patagonia. No es un aumento menor de que más de 10 provincias argentinas están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas por calor, incluyendo a la provincia de Buenos Aires, preparados para este sábado y domingo con este aumento de las temperaturas mínimas y máximas, porque ya para arrancar la mañana del sábado, valores de entre 21, 23 grados, bastante cálido el asunto, si tienen que ventilar los ambientes, las primeras horas de la mañana del sábado y del domingo van a ser claves, porque en horas de la tarde podrían estar cerca de los 40 grados en el oeste bonaerense. Capital federal y alrededores no se quedan atrás, entre 34, 35 grados y no se descarta que la sensación térmica incluso arroje un valor un poquito más elevado. Va a ser un fin de semana bastante húmedo, pesado, con cielo despejado a parcialmente nublado, nubosidad variable y el gran protagonista no solamente el calor, sino también el viento del sector norte que de momento va a estar rotando hacia el nordeste con ráfagas un tanto molestas, portando un poquito más de humedad en el ambiente en comparación a las jornadas anteriores. Ese aire caliente lo van a volver a sentir durante este fin de semana. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y muchísimas gracias. ¡Gracias!